Con respecto a los adultos mayores que no habían podido concurrir en este primer corte que habíamos hecho con los inscriptos hasta el día 19, mañana van a ser vacunados. Se los está notificando en este momento, se les está cursando no solamente un mail, sino que se los está hablando por teléfono también a todas estas personas que no han podido ir a vacunarse. Mañana viernes a partir de las 9 horas, los turnos son la numeración 0 al 4, va a ser en el horario de la mañana de 9 a 11 y a partir de las 13 la numeración del 5 al 9, la terminación de documento. Ya se están cursando los avisos y las notificaciones y se va a reforzar con un llamado telefónico. La segunda dosis tenemos personal de salud ya citado para el día sábado de 8 a 11 de la mañana. ¿Y los docentes? Los docentes y personal de seguridad van a continuar a partir de la semana que viene. Estamos justamente armando el cronograma para poder hacerles llegar la comunicación y dándolos turnos. Específicamente no tenemos todavía ni la hora ni el día porque estamos trabajando con los listados que recién en esta semana hemos recibido tanto de educación como de seguridad.